Yo sé lo que somos el cantor, de mi moringa y de mi hermosa, con esto a mi tierra y ella, por siempre la llamaré. Yo sé lo que somos el cantor, de mi moringa y de mi hermosa, y de mi hermosa, En la zona, en bajo, en toda la noche Preciosa por ser un encanto, por ser un poder Y tiene la nombre y la idea, el amado España Y al cielo, camino, limpio, rápido Y lo tienes también Preciosa que guiaba en los barros, en la zona, en la zona, en la zona Vamos No cuenta que miraba en el traje, en la zona, en la zona Preciosa será, sin bandera, sin amor y gloria Preciosa que guiaba en los barros, en la zona, en la zona, en la zona Ven a nivel ¡Gracias! 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 ¡Estoy muy padre! ¡Somos la banda 7 estrellas! ¡We on 5 day! ¡Willy! Gracias. 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 Gracias.